Ayer, Valeria León, realizaste un recorrido por las calles de la Ciudad de México, donde se manifestaron también las mujeres, y nos tienes un reporte. Voy contigo. Esta madrugada se retiraron las vallas del Palacio Nacional. Sin embargo, todavía hay cuadrillas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están trabajando en el retiro de 580 vallas, que todavía resguardan la catedral. Tuvimos oportunidad de conversar con el encargado, el comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien me confirmó que cada valla pesa 100 kilos, y se requieren de 3 a 4 personas para poder manipularlas. Él calcula que a las 5 de la tarde de este día puedan ser retiradas todas las vallas de la catedral, y posteriormente se van a dirigir al Palacio de Bellas Artes, en donde iniciarán esta operación de retiro de vallas. También decirte que la circulación en la calle 5 de mayo, a la altura de Palma, en donde ayer, según datos oficiales, 20 mil mujeres se manifestaron en el marco del Día Internacional de la Mujer, fue cerrada. Hicimos también un recorrido por esta calle para confirmar cómo comercios operan en total normalidad. A pesar de las pintas en sus fachadas y en las puertas de cafeterías, hoteles y otro tipo de restaurantes, incluso vimos a comensales comiendo y ocupando estas mesas en las banquetas y en las terrazas de estos comercios. También en punto de las 8 de la mañana se dieron cita diferentes cuadrillas de servicios urbanos de la Ciudad de México, para poder retirar las pintas que se realizaron en el pavimento de la Plaza del Zócalo Capitalino. El encargado nos platicó cómo hace seis meses esta operación podría haber llevado de dos a tres semanas, ya que lo realizaban con un cepillo y jabón. Sin embargo, ahora están utilizando un tipo de líquido corrosivo que utilizan y dispersan a través de mangueras de presión y esto facilita la operación. Me comentó que calculan que dos a tres días los mensajes que fueron impresos aquí en la plancha del Zócalo sean completamente limpiados. Y así es como los mensajes que denuncian violencia de género en el país se diluyen rápidamente a un día después de esta protesta feminista del Día Internacional de la Mujer. Valeria, el año pasado recordamos que se realizó la invitación a un paro nacional de mujeres aquí en México. Muchas mujeres no fueron a laborar. ¿Qué pasó este año con esa invitación? Algunas de las mujeres con las que platicamos estaban conscientes de este paro, incluso lo mencionaron, el un día sin mujeres. Sin embargo, ahora la operación está normal. Vemos a muchas mujeres en la calle trabajando. Hicimos también recorridos en diferentes comercios. Y aquí en el centro de la operación continúa en calma como si fuera un día totalmente normal. Incluso no sé si recuerden, el año pasado a las mujeres que tenían que salir las invitaban a vestir de morado. Esta vez no hemos visto esa convocatoria o al menos no tuvo tanta recepción como lo fue el año pasado, Lucero. A lo mejor la necesidad en muchos casos de trabajar.